Bienvenidos al PANAL, a una nueva edición del PANAL Me acompaña Gabo Gabriel Rayos Y bueno, empezamos ahorita mismo Con esta canción también vamos a hacer el mamut, después te lo voy a hacer No te apures, sígueme sobre mojado Ya habrá tiempo de volver a comenzar Si al final, cuando llega la experiencia es extraviado La inocencia y la vida terminó Ni el infierno es tan jodido como dice Ni el otoño se tumbó todas las flores Ni la vida se termina con la muerte Cuento ahora con la suerte de tenerte Una vez más El niño que se robó las tijeras Cortó todas las estrellas y después se fue a dormir De noche lo verás pasar Como un ramo de violetas Es mi viejo corazón enamorado Que a pesar de los fracasos No ha dejado de soñar No te apures, sígueme sobre mojado Ya habrá tiempo de volver a comenzar Si al final, cuando llega la experiencia es extraviado La inocencia y la vida terminó Ni el infierno es tan jodido como dice Ni el otoño se tumbó todas las flores Ni la vida se termina con la muerte Te cuento ahora con la suerte de tenerte una vez más El niño que se robó las tijeras Cortó todas las estrellas y después se fue a dormir De noche lo verás pasar Como un ramo de violetas Es mi viejo corazón enamorado Y a pesar de los fracasos No ha dejado de soñar No ha dejado de soñar No te apures, sígueme sobre mojado El chapulí colorado No contaban con mi astucia Un mamón chiquito que ya no podía volar Movía sus orejas sin poder avanzar Su pájaro maestro le quiso enseñar Entonces sus orejas comenzó a movir El mamón El mamón pudo volar y volar Entre las aves del cielo está enamorado del mar Del mar, del mar, del mar, enamorado del mar Del mar, del mar, del mar, enamorado del mar Había una vez una gata con una mancha negra en la trompa Y vivía en una casa vieja Y vivía en una casa vieja como una ventana Olía en el cielo azul, 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 azul Azul, 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 azul Cuando una guitarra sonaba la gata decía Miau con una estrellita, bajaba para mirarla y luego subía al lado del cielo azul. El mamut, el mamut pudo volar y volar y volar y entre las aves del cielo, enamorado del mar. Ahora no vivo más ahí, no, no, todo ha cambiado, no vivo más ahí. Tengo una casa lindísima que me la dio la piñata, pero extraño a mi gata, la de la mancha negra en la trompa y vivía en una casa vieja con una ventana, olía del cielo azul, 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 azul. André mi cadena, cada mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo mandé a respintar, vi, vi. Y como necesito tanto el carro lo mandé a respintar, y cuenta la leyenda que en las mochas se ve pasar desde las nubes aún no sé qué, mas yo sé bien que lo que todo te pasa es el mamut chiquitito que aprendió a volar, mamut, mamut pudo volar y volar y volar y entre las aves del cielo, está enamorado del mar, del mar, del mar, del mar, enamorado del mar, del mar, del mar, del mar, enamorado del mar, y cuenta la leyenda que en las mochas se ve pasar en las nubes aún no sé qué, mas yo sé bien que lo que todo te pasa es el mamut chiquitito que aprendió a volar, mamut, mamut pudo volar y volar y volar y entre las aves del cielo, está enculado del mar, enculado del mar, enamorado del mar, enamorado del mar, enamorado del mar, enamorado del mar, del mar, del mar. Muchas gracias, bien Daniel, muchas gracias, muchas gracias, complacido pues con el mamut. Hay una canción que yo escribí hace ya bastante tiempo, cuando, a ver, en esta zona aquí de la calle 8, yo no sé quiénes recuerdan, un complejo de cantina, que quedaba aquí frente al estadio, que la gente le decía la calle 8, exacta, ah, ¿saben? Donde llegaba todo lo más desventurado a la sociedad capitalina, ah, ¿saben verdad? ¿saben? Entonces, ahí escribimos esta canción que se llama Preguntas por una niña, ¿verdad? ¿Qué hace esa niña tan sola como una manzana? La ciudad se va a dormir, de otra parte comenzó a vivir, a vivir, la calle 8 abrió sus puertas mariposas nocturnas, y un travesti borracho le grita a la gente, aquí dejó olvidado el uniforme, la macana y el reloj, Pero, ¿qué hace esa niña tan sola, qué hace esa niña tan sola, qué hace esa niña tan sola, bordando la noche? La ciudad se va a dormir, de otra parte comenzó a vivir, la calle 8 abrió sus puertas mariposas nocturnas, y un travesti borracho, y un travesti borracho le grita a la gente, aquí dejó olvidado el uniforme, la macana y el reloj, Pero, ¿qué hace esa niña tan sola, qué hace esa niña tan sola, qué hace esa niña tan sola, bordando la noche? Monta la luna en tu risa y dale, esta noche un poco de calor, No dejes que la angustia bañe sus ojos, ni que la soledad ponga reino gozo a andar, Dile que el perzo que busca estallará en su calle, como un jazmín encendido, cuando moje mis calles el amanecer, Pero, ¿qué hace esa niña tan sola, qué hace esa niña tan sola, qué hace esa niña tan sola, bordando la noche? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces se llama Mañana Seré Árbol, esta canción, la grabé con Salvador Cardenal, hace algún tiempo, en un disco que se llama Canciones de Agua, sublimando el hecho de que este es un país de agua, y dice, va, va más o menos así. Mañana Seré Árbol, Árbol, para que el amor escriba sus nombres, Mañana Seré Árbol, para que duerman niños en mi sombra, y hongos tropicales recorran mi corteza, Mañana Seré Árbol, lo estoy anunciando, pájaros, Anídenme los hombros, Francisco Mir Müller, poeta cubano. Conversando con un alto y viejo, como se hizo amigo mío, me contaba que ayer tarde en sus ramas se hicieron un nido, son chiquitos de una alondra, y hasta un cierto huir, y que el negro claridero se hizo un sombrero, de puras hojas verdes, de puras hojas verdes, Sombra para mi descanso, Sombra para mi descanso, agua para mi sed, fruta para mi alimento, que más te puedo pedir, que más te puedo pedir, por mi corteza fama, y su menor mira, toda clase de insectos, y hasta una lagartija, y en las noches en mi tronco, toca un sapo saxofón, Sombra para mi descanso, agua para mi sed, fruta para mi alimento, que más te puedo pedir, cuando vienen las lluvias, mis ramas se cubren de flores, flores que muy bien comparto, flores que también son tuyas, en mis pollas el viento, se lava la carita, para llegar limpio a tu nariz, Sombra para mi descanso, agua para mi sed, fruta para mi alimento, que más te puedo pedir, Sombra para mi descanso, agua para mi sed, fruta para mi alimento, que más te puedo pedir, pedir, pedir. Muchas gracias. Mi canción es un delfín, que salta sobre el mar, es un dragón que escupe un dardo envenenado, al corazón, es un junglar, que salta entre mis venas, sin penas, sin penas ni cadenas, para amarte, morir. Hace tiempo, salta, que no escribía una canción, y mi pobre corazón entristecía, y hasta llegué a pensar, que no volvería a soñar, y que mi viejo cancionero, y que mi viejo cancionero, se moría. Ahora vienes tú, ahora vienes tú, a ponerle un nuevo acorde a mi guitarra, un dragón, por donde saldrán volando mis canciones, son para ti mujer, son para ti mujer bonita, de la que solo me basta un persona sonrisa. No la dejes decir, no la dejes decir, que todo puede faltar menos el canto. No la dejes decir, no la dejes decir, que todo puede faltar menos el canto. Mi canción es un delfín, que salta sobre el mar, es un dragón que escupe un dardo envenenado, al corazón, es un hogar, que salta entre mis penas, sin penas ni cadenas, para amarte. Hace tiempos, ah, que no escribía una canción, y mi pobre corazón, de tristecía, y hasta llegué a pensar, que no volvería a soñar, y que mi viejo cancionero, se moría. Ahora vienes tú, a ponerle un nuevo acorde a mi guitarra, a un dragal, por donde están trambolando mis canciones. Son para ti mujer, son para ti mujer, de la que solo me basta un persona sonrisa. No la dejes decir, no la dejes decir, que todo puede faltar menos el canto. No la dejes decir, no la dejes decir, que todo puede faltar menos el canto. que todo puede faltar menos el canto. No la dejes decir, que todo puede faltar menos el canto. No la dejes decir, que todo puede faltar menos el canto. lloviendo, la lluvia se ha tomado la ciudad, y un millón de enanitos, que saltan los charcos, me llegaron a encontrar. lluvia, que mojas y enamoras, lluvia, venite sin demorar, lluvia, el sol se mete en tu delantal. Me salieron ramitas en las manos, y mi lado más humano se ha puesto a llorar. Una niña bostesa en mi hombro, y de nuevo el asombro me puso a cantar. lluvia, que moja los campos, lluvia, empapa mi canto, que ahora se vistió verde al limón. Mi niño quiere ser buen timón, él fabrica un barco de papel, para echarlo a navegar, y hacer verdad su fantasía de alcanzar un día la canción del mar. lluvia, que mojas y enamoras, lluvia, venite sin demoras, lluvia, el sol se mete en tu delantal. lluvia, lluvia, que mojas y enamoras, lluvia, que mojas y enamoras, venite sin demoras, lluvia, el sol se mete en tu delantal, el sol se mete en tu delantal. que no es el delantal. lluvia, que no es el delantal. lluvia, en tu delantal. nicaragüense. Y dice así, más o menos. Un ángel me acompaña, cuando amanece, abre sus ojos, todo el amor de Dios, me ilumina, el ángel, de salvador, cardenal, barquero, hoy, oye. si pudiera abrir mi pecho, y en mi viejo corazón, enamorado corazón, hacer tu casa. Otra cosa sería, ay no cabría, la ambición del hombre y su veneno. Invitaríamos a todas, las criaturas del planeta, si pudiera abrir mi pecho, y mi amor fuera tu casa, tu casa. Desenvolvaríamos la luna, y en todas las lagunas, las mojarras volverían a jugar. Y una nueva orquesta, de ocarinas y sensoles, trobarían por los montes, la canción. Te voy, oye. Hasta donde llegará misión humana, nada dejará para mañana. ¿Qué le contarás a tus hijos? Que hubo luna, hubo sol, hubo verde, hubo fortuna, mariposas, flores, cantores, y briseñores. Hasta donde llegará misión humana, nada dejará para mañana. En donde hubo aire puro, y solo hay un plástico en el mar. Si pudiera abrir mi pecho, y en mi viejo corazón, enamorado corazón, hacer tu casa. Desenvolvaríamos la luna, y en todas las lagunas, las mojarras volverían a jugar. Y una nueva orquesta, de ocarinas y sensoles, trobarían por los montes las canciones. Dejemos vivir. Dejemos vivir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este servidor, hace unos tres años, hizo una exposición de pintura, en Suiza, en Ginebra. Hay una hora, digamos, no, no, hay una estación en verano, que son las once de las noches, ¿todavía se ve claro? Claro. Y yo, 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 claro. Decidimos, puta, esto está al revés. No sé lo que está pasando, el día marcha al revés. Aquí son las nueve y diez. Puntesando está la tarde, seguro que en mi país, la mañana está que arde. Se pintaron las montañas de oro, plata y jardín. Se pintó tu piel cacao, de canela y de carmín. Corazón que canta, corazón que sueña, corazón encantilado, de tu carita morena. Ay, negrita, negrita de mis pesares, dime, dime qué tengo que hacer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Te regalo mis cantares, Voy desahogando las flores, del amor que tú me has dado. Tu conejito encantado, y tus besos de condil. Ay, negrita, negrita de mis pesares, dime qué tengo que hacer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Se pintaron las montañas, de oro, plata y jardín. Se pintó tu piel cacao, de canela y de carmín. Corazón que canta, corazón que sueña, corazón encantilado, de tu carita morena. Ay, negrita, negrita de mis pesares, dime qué tengo que hacer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Había una vez un pueblo verde, que tenía un limpio mar azul, rodeado de brumas y montañas, tenía de maíz el corazón. Milenarias eipas guanacantes lo poblaban, pájaros cantores coronaban su cabeza, el arpa del viento tocaba alegremente, junto con la lluvia su cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. Si te marchas se termina mi cantar. Tu eres igual, tu eres igual, por donde te marchas. Tu eres igual, tu eres igual, ¡Cómo! Tu eres igual, tu eres igual. Tu eres igual, que a ti, Tiene el alcarabando del huevo alegre de la mariposa que lleva en sí el secreto de la flor. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. ¿Qué será del tanto, del pigrillo, del tucán, de las loras que alegran tu atardecer? Si los que depredan tus montañas hacen cenizas de tu corazón. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. Si te marchas se termina mi cantar. Gabriel. ¡Gracias! ¡Gracias! No te vayas, no te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar, no te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. El negrito tiene hambre, cuyú, 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 está triste su alma pura, cuyú, 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 cuyú. No tuvo quien lo arruyara, porque su negrita mamá, arruya al hijo del patrón, ay cuyú, 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 cuyú. El negro no tuvo cuna, cuyú, 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 su cobija fue la luna, cuyú, 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 cuyú. Tampoco tuvo la suerte de que su querida mamá le cantara esta canción, ay cuyú, 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 cuyú. Pero muy pronto, negrito, cuyú, 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 cuyú. Cuyú, cuyú, cuyú. Cuyú, cuyú. Cuyú. Cuyú, cuyú, cuyú. Cuyú, cuyú. Cuyú. Ya verá o se va El día que nos casemos Te voy a llevar a conocer La isla donde nace Ya verá o se va El día que nos casemos Te voy a llevar a conocer La isla donde nace Pasearemos en la lancha Que lleve el nombre de mi mamá Paulina del Carmen Prenes La viuda de Secunday Paulina del Carmen Prenes La viuda de Secunday Y contrataremos la roconola De Canegato Bailaremos pal de mayo Hasta que se ponga el sol Y contrataremos la roconola De Canegato Bailaremos pal de mayo Hasta que se ponga el sol Arramaki mamacita Arramaki vida mía Arramaki nos iremos Desde la casa de tambor Se divisa la bahía El barrio de Punta Fría Y las casitas de Olván La iglesia de los morados Bispol de Gui Nueva York Los barcos que van al rama Y que ataca Que lleve el nombre Y contrataremos la roconola De Canegato Bailaremos pal de mayo Hasta que se ponga el sol Canten Y contrataremos la roconola De Canegato Bailaremos pal de mayo Hasta que se ponga el sol Bailaremos pal de mayo Y la lancha Que lleve el nombre De mi mamá Paulina del Carmen Brenes La viuda de Secumbay Paulina del Carmen Brenes La viuda de Secumbay Desde la casa de tambor Se divisa la bahía El barrio de Punta Fría Y las casitas de Olván La iglesia de los morados Bispol de Gui Nueva York Los barcos que van al rama Y que atracan en el Y contrataremos la roconola De Canegato Bailaremos pal de mayo Hasta que se ponga el sol Y contrataremos la roconola De Canegato Bailaremos pal de mayo Hasta que se ponga el sol Arramaki mamacita Arramaki vida mía Arramaki nos iremos Arramaki Arramaki mamacita linda Arramaki vida mía Arramaki nos iremos Arramaki Arramaki mamacita Arramaki vida mía Arramaki nos iremos Arramaki Arramaki mamacita Arramaki vida mía Hay una canción que se llama Panita la huerfanita Esta canción es basada en hechos reales Y es una canción urbana Y distinta con ese lenguaje, con el lenguaje de la calle Y es basada en hechos reales, en hechos que pasan Claro que estaba ahí Claro, y ahí la semana antes pasada No me volví toda la semana durmiendo en la cuneta Anita la huerfanita se peinó mi celular Ahora voy preguntando en qué expendio debe estar La busqué en el cartelito donde la guarachillona La voy a buscar a las pegas La busqué en el polo sur Ana, no seas banana No fumes más hierba mala Que no tiene ningún sentido Enchachar tu juventud Mañana muy tempranito Me voy para la policía A denunciar a esta repía Que ya me volví a arrojar Ana Vos me querés matizar o rebanar Ya te dejé tres mensajes Vos me ves cara de maje No creas que tengo plata Estoy más pobre que una rata Que una rata vulgar de palagería Se acabó la mantequilla La teca La coculmeca Solo me quedan dos patos Y una gallina culeca Vos te querés Vos te querés Vos te querés Te olvidar del asunto Te pregunto Ya te lo dije lo que tengo Y no te entiendo Podemos que ambas la char Yo te doy mi cachivalle Vos me da el celular Ahí se fueron canciones Poemas y direcciones Y hasta una fotografía Del gato de mi mujer Damiéndose los bigotes Ana no se está mal Regrésame el aparato Que si me lo regresas Yo te muestro el llegar a gato Panita, la agua es panita Se peinó mi celular Panita, la agua es panita No te vuelvo a alivianar ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Mario! Gracias, muchas gracias Hablo desde Managua Nicaragua País de la nueva era ¡Mé! Entramos con pie derecho A la civilización Ya tenemos McDonald's Cerveza En la esquina Abrimos otro expendio Hay piedra, marihuana, cocaína Y hasta mierda Si quieres Canten Gargola Tu vida es una gargola Canten Gargola, gargola, gargola Tu vida es una gargola Canten Gargola Tu vida es una gargola ¡Ponete a la moda, muchachos! Búscate una profeta Un tubo, una vaqueta Veníte a la cuneta Goza la buena vida Y después vete mojado Ahora que medio millón De gringos se invaden Y gran Porque al señor presidente Le encanta la guerra En vivo y a todo color Pero desde su televisor Porque es una gargola Tu vida es una gargola Gargola, gargola, gargola Tu vida es una gargola Canten Gargola Tu vida es una gargola Gargola, gargola Gargola, gargola 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 Chale Gargola Negra Que no te quepa duda La democracia es un carnaval Viva la asamblea nacional Los padres de la patria Que son gargola Gargola, gargola, gargola Tu vida es una gargola Gargola Gargola, cargola, cargola Tu vida es una gargola Gargola Tu vida es una gargola Canten Gargola, gargola, gargola Canta La democracia es un carnaval Que no te quepa duda Y te lo vuelvo a repetir La democracia es un bacanal Aquí te la pongo, aquí te les conto Donde cuelgo las bolitas, ahí te la pongo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son cuatro, ocho y ocho, dieciséis Échele trigo a la maraca para que suene bien Échele trigo a la maraca para que suene Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Gárgola, tu vida es una gárgola Los prelados en su trono bendicen las zanganadas Y aseguran su tajada después de la santa misa Porque son gárgolas Chumir es una gárgola Gárgola Gárgola, gárgola Chumir es una gárgola En la esquina abrimos otro expendio Hay piedra, marihuana, cocaína y hasta mierda si querés Hablo desde Managua, Nicaragua País de la nueva era Me volvió a sorprender la madrugada Me volvió a sorprender la madrugada Calmará mi rabia porque soy gárgola Mi vida es una gárgola Gárgola Gárgola, gárgola, gárgola Mi vida es una gárgola Gárgola ¡Gárgola! ¡Gárgola! Hablo desde Managua Nicaragua Nicaragua País de la nueva era Y nos vemos el otro miércoles Muchas gracias ¡Gárgola!